Si quieres pásame su número de marco, explicarle paso a paso cómo elevar tu pasión. Si quieres déjame explicarle de cómo acariciarte, si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor. Y bórrame tu número de marco, no quiero estarte marcando, tu mensaje es famoso. Solo deja que tus amigas me digan que eres de tu vida, espero que te queda mucho, mucho más que yo.